¡Hola, bebés! Yo soy Pepe. Y yo soy Teo. ¿Cómo están, amiga? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien aquí. Aquí en la Navidad. En la Navidad. Lo que viene siendo, diciéndome la Navidad. La semana navideña de Pepe y Teo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, hoy, fíjate, amiga, hemos tocado temas como la cena navideña, los regalos y los intercambios, hemos hecho lip syncs, hemos hecho recetas, el tronco navideño, el pavito navideño. Fíjate. Pero algo muy importante en las épocas navideñas, ¿qué es, amiga? El niño Dios. Ah, bueno, sí, claro que sí, también. ¿Qué otra cosa, amiga? Santa Claus. Eh, bueno, también, también. Pero, ¿qué otra cosa, amiga? La unión familiar. Venga, venga, sígueme contestando así porque tú sí sabes de qué se trata el puto video. ¡Las luces de bengala! Fíjate. Para mí, la cosa más bonita de Navidad, de ser honesto, son luces de bengala. A mí me da miedo los puentes, ¿eh? Bueno, pero una cosa que nos ha faltado tocar han sido... ¡Los villancicos! ¡Los villancicos! Así es, amiguita. Y hoy tenemos un challenge. El villancico challenge. El villancico challenge. El Christmas Carol challenge. Si es tan rocky. Ande, ande, ande. La mar y morena. Ande, 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 que ella es noche buena. Y hoy vamos a hacer la prueba de ver si César Mary se sabe. No, si los dos no sabemos. No, 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 vengas a mí a organizar. Amiga, pero, pero a ver, si no nos la sabemos, ¿qué? Reto. Es reto. Retísimo. Retos. Retos. Ok. ¿Quién va primero? ¿Quién vota en que vaya primero la del público? Yo, 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 yo. Ok, ok, vas tú. La cosa está así. Ella va a leer una cosa y se va a detener y yo tengo que continuar con la canción, pues, ya sabes. A ver, amiga, ¿estoy listo? Y tendiendo en el romero Hija de la verga, no, a ver Super fácil, la ha cantado Pandora A ver, peces en el río Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben los peces en el río Por ver al dios nacido, beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río, por ver al dios nacer Y ya se me acabo A ver, repítemela Y... Ay, es la de pez de cortina y cortina, ¿no? Sus cabellos son de oro El peines en plata fina El peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Si es esta canción, sí, pero no, lo continuaste Ah, ahí ya paso ¿Cuál es mi reto? Tu reto es que, que en Twitter Ok, sigas A doscientas personas A ver O sea, no ahorita, después de hacer un video Las primeras personas que te pongan en Twitter Pepe, sígueme, ¿no te las supiste? Ok Son doscientas personas más que vas a seguir Ok, mira, déjame que te digo cuantas tengo ahorita La prieta linda está siguiendo ahorita actualmente Cuatrocientos noventa y cinco Tiene que seguir Quiere decir que seiscientos noventa y cinco personas voy a seguir Ok, está bueno, está bueno ese reto, eh Ese reto nada fancy de Twitter Ah, voy yo, voy yo, voy yo, a ver Dice, dice, dice así Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, señor ¿Qué? Ah, ¿verdad? Y es tan fácil, eh Y arrodillarme ante tu... Ay, pisate No sabe Me hubiera visto mi cara, güey ¿Me la puedes cantar un poquito como yo te la canté? A ver, déjame ver cómo va Ah, ¿sabes? No, es que sí me sé, la otra es trompa Te voy a dar como la tonalita Tan, 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 tan Yo quisiera poner a tus pies ¡Ay, dale puta! Un regalo Un presente Que te agrade, señor Los pastorcitos quieren ver a su rey No, eso no es lo que sigue Ay, en inglés sí, la señora, fíjate No, basta amiga, reto, reto, reto Darle una mordida a esa manzanita Pero esto es ate, ¿no? Esto es ate La señora no conoce las frutas, fíjate Súper, ¿no? Nutritiva, ¿eh? Bendito sea Dios, ya comió una fruta este mes Va a obrar bien, mi amiga Muy bien, prueba superada, amiga Round you, virgin Mother and child Holy infant, so tender and mild Puta madre, güey No, te la puedo cantar, ¿no? A ver, a ver, cantá Silent night Silent night All is calm All is peace Pride Pride Briles Una estrella de paz Lo siento, es en inglés Pride for the star of peace Duerme en un lugar del paraíso Sleep in a place of paradise ¿Estás pensando en español? Bueno, soy pocha, déjame más Yo y mis paisanos Nos sentimos agredidos por tu comentario ¿Cuál es mi reto, amiga? Y te oyo ahorita siguiendo a 500 mil personas No, tu siguiente reto es que en cuanto salga este video Me dejes tuitear lo que yo quiera en tu cuenta de Twitter Solo un tuit Ok Ok A ver, amiguita, dice ¿Sabes, mi amor? Pórtate bien No debes llorar ¿Sabes por qué? Eso es de los ángeles azules Yo te voy a perdonar No te voy a perdonar Lo que hiciste conmigo Tú lo tendrás que pagar ¿Me la cantas? Te voy a dar la tonada No, cántamela No Ay, ¿qué? Es que no sabes dar tonadas Cántamela Y es el villancico más cantado en los monitos que se mueven Sí, ¿sabes? ¿Sabes? Por, 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 por Santa Claus, mi chuta Santa Claus se viene a la ciudad Amiga, no, casi, casi Santa Claus ya viene No, casi, casi Santa Claus está No, casi, casi Santa Claus vino No, casi, casi Santa Claus Se vino a la ciudad No, imagínate Y por eso anda y va Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad Ay, amigo, estoy listo Esta ni yo me la sé Ay, puta madre Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Y a Belén se van con ellos Para ver al tierno niño Y lo que sigue está súper fácil A ver, cántamela Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Y a Belén se van con ellos Para ver al tierno niño Hijo de la puta madre La mesa que más apla no cae Pero el coro es A ver, háganme el coro Vengan aquí a la cámara Cabalgando Cabalgando En el burro ¿Qué le dices al cabal? Arre Arre borreguito Arre burro Arre que me venga Que se me hace tarde Bueno, cántame el coro Anda más a prisa Que llegamos tarde Bueno Ok, dice, dice Era Rodolfo un reno ¿Qué tenía? Todavía lo acabo ¿Qué tenía la nariz? Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían al pasar No Bueno, perdón Me pareció un belinda Todos sus compañeros Se reían al pasar Y nuestro pobre amigo No paraba de llorar Pero Navidad Llegó Santa Claus Bajo Y Rodolfo Ya te digo Como veis Estropas Bueno, lo hizo bien Lo hizo bien Pero una vida Viejo Me pareció muy linda Santa Claus Bajo Voy a llevar Al portal Requesón Manteca Y vino No me pide la tonadita Amigo, ya viste Que soy estupidita Para esas cosas Voy a llevar Al portal Requesón Manteca Y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Pero está bien A ver Duki, 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 du Apurate, mi burrito Vamos a ver a Jesús Me la cantas como puede ser Como tiene que ser Listo Ahí está Listo Es el libro de Iztapalampa En Navidad Ni Fuli Fa Salió de Iztapalampa O del mundo Mi burrito sabanero Voy camino de Belén Camino burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Fíjate La turbo Amo Cubierta Los pasillos Compraron de Acebo Es de Gdehulls De Gdehulls De Gdehulls Palalalalalalalalalala No Y bueno La tonalita Es que en español No me las sé Me las sé en inglés Porque Escuela privada Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children listen To hear the labels In the snow Es que tu inglés es horrendo ¿Alguien puede leerme? ¿Qué? Ahora La canción I'm dreaming Of you Of a Of a Santa I'm dreaming Of a I'm dreaming Of a Tree No Tu sabes Chao lindo Dreaming Of a Bliss No I'm dreaming Of a Snowman I'm dreaming Of a Tequila No, no, no Of a Snow Of a No White White Christmas No la hizo Lo hizo divertido Pero no lo hizo El reto es Que le tomes A una chela Que está en el refri Sí, o sea Tómalo un buen trago Amiga Tómalo un buen trago Uno Dos ¿Qué? ¿Qué, amiga? ¿Qué te pasa? Cuatro Cinco Seis Siete Eran Pues ya Estaba en el Dice ¿Qué? Yo Tal vez te quería llorar Muchísima Pero no puedo Fuentecilla Que corre Es clara y sonora Ruiseñor Que en la selva Cantando Lloras Callad Mientras la cuna Se balancea A la nanita Nana Nanita Ega A la Nanita Nana Nanita Nanita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Güey, esa es de Januska No, no, no La águila Subiendo a la silla Esa es de Navidad Tendeja Y tú no lo estudias Ay, tú te la sabes Nadie se la sabe No ¿Cuál es? Sí, no, nadie se la sabe Fue una otra amiga Pero fue divertido There is just one thing I need Oh, I know that one for Christmas is you Pero eso no te dije Ok I don't care about the present I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you Es que siempre te lo he dicho Tu problema es voz de cabeza, voz de peche 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 Yo no lo he dicho YEEE Dice The fire is slowly dying And my dear We are still good-buying But as long as you love me so All I want for Christmas is you No The fire is slowly dying And my dear We are still good-buying But as long as you love me so Nespresso is the way to go Comercial Fíjate Let it snow Let it snow Let it snow Muy bien, amiga Fíjate que te tuve que ayudar Es la última Y esta Yo creo que te la debes de saber Uno Cultura general Ok Dos Eres pocha Tres Estuve en un programa Que te encantó En esa temporada Glee Ok Baby, it's cold outside No te la dicho To save me from tears I'll give it to someone's special Te recuerdo Rachel Berry Finn Hudson Escogiendo el árbol de navidad Se la cantaron en ese momento Pero, a ver, lo meto This Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone's special Special Ay, qué bonito, amiga Estuvo increíble este video Bebes, eso fue todo por el día de hoy Hagan este challenge con sus familias Fíjense si está divertido, eh Y recuerden, bebés Que yo soy Pepe Y yo soy Teo Y recuerden que vean nuestros videos De la semana navideña Hay varios Y a mis padres Véanlos todos Y un especial agradecimiento A El Castillo del Terror Que nos ha llenado esta casa de navidad Suena feo Suena feo En verdad, El Castillo del Terror Hizo esta maravilla Y estos sombreros Y esta playera Y esto Todo Y esto Muchas gracias El Castillo del Terror Les amamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!